¿Ya? Note que se vayan haciendo Vienen otros ¿Vos sabes que a mí me vale madre? Ay no, que vergüenza Comadre ¿Debería que ser Seguiendo Y ahora también no tengo los Ineers ¿Ya? ¿Ya? ¿Se agresce bien? Sí ¿En serio? Qué gallina Pero se va haciendo video ¿No lo acabaste en la foto?